... Llegó a Puerto Madero, custodiado por motociclistas de la Policía Federal. Más de 70 efectivos de prefectura, grupos especiales y brigadas antiexplosivos rodearon el hotel de cinco estrellas en el que el presidente chino Wu Jintao, su mujer, y la comitiva de más de 200 ministros y empresarios que lo acompañan, se hospedan desde el mediodía de hoy. Aunque el único trabajo que tuvieron las fuerzas de seguridad fue impedir, a veces en el límite con el grotesco, que Wu Jintao viera una protesta. El mandatario oriental fue recibido con alfombra roja y un ramo de flores amarillas y rojas, las flores que en China son consideradas símbolo de buena suerte. Instantes después, la comitiva comenzó a bajar de autos y combis y Puerto Madero, de repente, se convirtió en el nuevo barrio chino de Buenos Aires. Son 418 habitaciones en total del hotel, de las cuales 160 estarían ocupadas por la comitiva, y la suite presidencial está ubicada en el noveno piso del hotel. ¿Han pedido algo en particular? Bueno, muchos detalles, y entre ellos podemos mencionar algo como mucha agua, muchas frutas. La comida del señor presidente la traen ellos mismos, y de todas maneras, en conjunto con nuestros chefs ejecutivos, van a estar trabajando los mismos chefs de la comitiva. ¿Habían recibido alguna vez una comitiva tan importante como esta? Bueno, hemos recibido, tenemos experiencia con otros jefes de Estado, estuvo el presidente de Chile, en Chile Lagos, estuvo el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, Felipe González también, así que ninguna tan grande como esta hasta el momento.